Mis Zulianos del alma, a sólo cinco días del 28 de julio nos encontramos en el Zulia. Todo el mundo a Maracaibo, al gran Zulianazo a cinco días del 28 de julio. Nos vemos en las 5 de julio en la Plaza de la República a las 4 de la tarde. Toda Venezuela unida porque vamos a ganar, vamos a cobrar y vamos a poner al Zulia de primero en Venezuela. Nos vemos mañana, Dios nos bendiga y que la Virgen de la Chinita nos proteja e ilumine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!